Vuela es una canción que compuse pensando en la dualidad entre la razón y el corazón, entre lo que se desea y lo que conviene. Este tema ya lo exploré en la canción El Aleph, no sé si os acordáis. Me encantaría que me mandarais vuestras versiones. Es una canción muy sencilla de tocar, sobre todo con los acordes que utilicé yo cuando compuse la canción. Pongo la cejilla en el 1 y dice así. Cuando quieres que el alma vaya de montillas, le pones un bozal para que no estropee la fiesta y no la escuches más, gritando por detrás. Pero en la noche cuando los ojos se cierran, se va donde la brisa acaricia tu piel. Se va donde las olas mojan tus pies. Se despierta junto al fuego en lo más frío del invierno Y recorre el mundo entero, enredándose en tus dedos. Tal vez, tal vez, la pierdo. Cuando quieres que el alma haga tanto ruido, entierras en la arena que no diga nunca nada Y no la escuches más, gritando por detrás. Pero en la noche cuando los ojos se cierran, se va donde la brisa acaricia tu piel. Se va donde las olas mojan tus pies. Se despierta junto al fuego en lo más frío del invierno Y recorre el mundo entero, enredándose en tus dedos. Tal vez, tal vez, la pierdo. Y ahora viene una parte que compuse en el estudio porque Sergio Sancho me dijo Oye, un final diferente, algo diferente que cambie el estribillo. Entonces, después de dos años que ya estaba compuesta la canción Compuse esta parte que es al final la que le da título a la canción Que decía Vuela lejos con el viento Vuela alto por el cielo Y recorre el mundo entero Enredándose en tus dedos Tal vez, tal vez, la pierdo. Y ahora Enredándose en tus experiencias Enredándose en tus días Enredándose en tus días Y yo le debo Efe Y yo le estoy Enrediado Y con el entendimiento